En México, desde el primer caso que registramos el 28 de febrero, hemos tenido ya 22 mil 88 personas que han sido identificadas y confirmadas con infección por SARS-CoV-2, la gran mayoría presentando COVID, la enfermedad, y unos pocos como portadores asintomáticos que han tenido la infección sin tener las manifestaciones clínicas. De ellas, seis mil 580 son precisamente quienes están activas, personas que tienen enfermedad activa, que están contribuyendo a los contagios, el resto no tienen ya enfermedad porque la han resuelto. Muy desafortunadamente, dos mil 61 personas, ya dos mil 61 personas han perdido la vida a consecuencia de COVID, precisamente porque COVID es una enfermedad que puede causar muerte, puede causar muerte por daño a los pulmones y por otras alteraciones orgánicas que ocurren de manera muy acelerada, muy acelerada y sorprenden a las personas y a las familias cuando se presentan estas manifestaciones, porque queda muy poco tiempo para poder resolver el cuidado de estas personas, cuidado en terapias intensivas, con ventilación mecánica y con otros mecanismos de la salud. Tenemos casi 93 mil, un poco más de 93 mil personas, concretamente 93 mil 791 personas que han sido estudiadas. ¿Esto qué quiere decir estudiado? Hoy que tenemos más tiempo, lo se los recuerdo, quiere decir que en algún momento fueron casos sospechosos de COVID y llamamos caso sospechoso a una persona de cualquier edad, independientemente de sus antecedentes, que empieza a tener las manifestaciones clínicas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, asociado quizá con escurrimiento de la nariz, con dolor de los músculos, con enrojecimiento de los ojos, que son algunas de las manifestaciones más comunes.